bueno hola gente de youtube estamos en el counter strike stream o stream en modo normal vamos a ver esta aca normal vamos este juego me encanta mucho 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 y mucho y mucho y mucho ay que sueño que tengo pfff ahora que dormí a ti ahhh 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 voy a hacer una chica ahhh 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 Churros Ahora el otro Que están, que están Ah, mierda Ganamos, ganamos, al baile se lo damos Sigo teniendo la bomba de los zoretes Fire in my home Lleg de mierda ¿Dónde es zorete? Hay malos ¿Cuántos somos? Cinco contra cuatro Ehhh Los retrampíes, pobrecitas Mira, hijo de puta, toma Toma, hijo de puta Toma Ah, ya lo mataron chabón, hijo de puta La concha tu hija era mío Eh, eh, eh YouTube, YouTube, bueno, espero que les guste el video Eh, que lo comenten Que se suscriban, la concha de la lora Que se suscriban y que... No, la puta Que se suscriban Y comenten y... Y denle like Al video Al video Y agreguen a favoritos Porque si no Papiña Coco No va a matar Ah Ay, me compro esta vieja What the fuck Uh, uy, le di en las bolas, hijo de puta No, en las bolas, no La concha de tu vieja ¿Donde coño solita esta? Guasa 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 Guasa, corre La concha de tu vieja ¿Mate uno? Ay, la puta Hola, hola, hola Me llamo Panchito, me llamo Panchito Ah, mierda Ya se donde esta acá, hijo de puta Te vi ¿Ah no? ¿Donde esta? Acá esta Si, ganamos, ganamos Al vele se lo damos Cargar, cargar La puta que te... Ah, compro otra Eh, what's up? Esta tan resarpa La... la... La que me gustan un montón What the fuck? Mira, voy a apretar la T Y te dispara de esta forma Ta 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 Y lo bueno, mira Como te dispara como una tipo ametralladora Esta resarpado, esta... Copa, copa Me pongo... Me pongo... La concha de la lora Dale, hijo de puta Venga, venga Tu puta re bien, también Tan acá, hijo de puta Tan acá La concha de su vieja Ahí están los hijos de puta de tu vieja Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Escucha, copado como te los mata Bueno, esto es el content por hoy Espero que le haya gustado Y la concha de la vieja Adiós, suscríbanse y toda esa porquería Que se llama Adiós